Bueno pues hola amigos los del 6 del 8 Cosas con visitas Turusturio29 Y arriba panza green compa Compa hermano, salud viejo Feliz feo ¡Adiós compa! Hoy nomás ¡Jajajajaja compa! ¡Acavate la perro! Dice Aguas ahí viene el modo Buscando la parranda Dice que ahora es muy fino Paso de la paseada No está la ropa sucia Le gusta la lavada Le gusta la cerveza Más bien en mis heladas Mírenlo Se marchó Es que aquí no le gustó Mírenlo Se marchó Es que aquí no le gustó ¡Ando recio! ¡Jajajajaja compa! ¡Saludita, saludita! ¡Uh! Es muy enamorado Le gusta la bailada Lo vi por el rodeo Le hacía la guineteada El toro reparaba Y luego lo tumbaba El concurso ganó Y luego se emborracha Se enojó Se salió Es que aquí no le gustó Se enojó Se salió Es que aquí no le gustó ¡Báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Álese la botella compa! ¡Sha! 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 Iba su bicicleta Un día lo pararon Policial del Estado Su ropa revisaron Entre gritos y señas El modo declaraba Que no traía dinero Tampoco la fumaba Se ofendió Se enojó Y al gobierno regaño Se ofendió Se enojó Y al gobierno regaño El mono ¡Sha! ¡A la copa feliz! ¡1, 6, 0, 8! Iba su bicicleta Un día lo pararon Policial del Estado Su ropa revisaron Entre gritos y señas El modo declaraba Que no traía dinero Tampoco la fumaba Se ofendió Se enojó Y al gobierno regaño Se ofendió Se enojó Y al gobierno regaño ¡Échale, échale, échale! ¡Capachino! ¡Alguien se pariente! ¡Alguien se pariente! El modo ¡Alguien se va a ver el video! ¡Alguien se va a ver el video! ¡Adiós! Gracias por ver el video.